Cada vez está más claro que los seres humanos tendremos que convivir con los robots. De ese futuro se ha hablado en el Parlamento Europeo. La Eurocámara quiere que los robots tengan un llamado botón de la muerte para desconectarlo en el caso de que amenazan a los humanos. Los hemos visto saludarnos, bailar al ritmo de la música o incluso jugar al fútbol. Los hay con aspectos similar al de los humanos y otros que sorprenden más por sus movimientos. Se diseñan y programan para hacernos la vida más fácil, pero quizá dentro de no mucho su inteligencia sea parecida a la nuestra. Por eso el Parlamento Europeo se plantea incluirlos en la legislación, denominarlos persona electrónica y darlos sus propios derechos y obligaciones. Lo que vemos es que la tecnología ya está aquí, pero depende si la sociedad está preparada a aceptar la tecnología. ¿Pero qué pasa si se descontrolan, si las máquinas se desconfiguran y amenazan nuestra vida? Un llamado botón de la muerte que permita desconectarlos parece ser la solución. Es necesario una funcionalidad que permita frenar el uso de ese dispositivo. El debate ético sobre la capacidad de decisión de las máquinas no es nuevo. El coche autónomo ya dio que hablar. ¿Qué debe hacer en caso de accidente? ¿Salvar al peatón o al conductor? Preguntas que hay que responder antes de darlos la bienvenida definitiva. Y no solo nosotros tendremos que acostumbrarnos. Pues sí, esto les ha sorprendido.